9 horas 15 minutos en toda la República Argentina, seguimos en vivo en este martes 9 de abril del 2024. Bueno, hace unos días, hace aproximadamente una semana, 10 días, habíamos tenido la oportunidad de entrevistar al coordinador del Complejo Casa de las Leyes, al señor Pablo Ruiz, y bueno, nos había estado comentando sobre los diferentes talleres y diferentes actividades que se llevan desde el Complejo de Casa de las Leyes. Y en estos días, mañana, bueno, ahora nos va a comentar nuestro invitado que ya está en línea, mañana hay tiempo para la preselección de Jóvenes Líderes, una política de Estado para el futuro de Neuquén. Neuquén, la Honorable Legislatura de Neuquén, ha relanzado el programa Jóvenes Líderes, una iniciativa estratégica para formar a la próxima generación de líderes políticos y sociales de la provincia, originada durante la gestión de la vicegobernadora Ana Pechenes del 2013. Este programa ha sido reconocido como una política de Estado esencial capaz de trascender las diferencias políticas y partidarias. Y para más información, queríamos tener la palabra oficial de uno de los coordinadores, me estoy refiriendo al señor Rodolfo Paniceres, coordinador del programa Jóvenes Líderes. Rodolfo, buen día, Ale, de La Rosa, de la localidad de Plotier. Buen día, ¿cómo estás? Voy a mover, ahí me voy a quedar quietito. Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Que tengas buen día. Buen día, Ale, un saludo para hoy y para toda la audiencia de la radio y de la ciudad de Plotier. Bueno, Rodolfo, bueno, no, por favor a vos por aceptar el llamado y bueno, esta invitación. Bueno, Jóvenes Líderes, bueno, cumpliendo ya su décima primera edición, ¿no? Contanos un poquito, bueno, un poco, bueno, como hablábamos recién en la intro, pero bueno, ¿cómo se organiza esto? Un poco, ¿cómo se lleva adelante esta preselección, Rodolfo? Bueno, primero que nada, Jóvenes Líderes es un programa que ya tiene 10 años de actividad, ha tenido continuidad en distintas gestiones y desde que Rodolfo Ruiz nos convocó para hacernos cargo del programa, digo porque no soy yo, es un equipo que hay detrás, quisimos relanzarlo, darle una impronta de carácter formativo, es decir, nosotros pensemos que cuando un intendente, un concejal, se presenta a veces a la primera gana y muchas veces no tienen mucho conocimiento de lo que es la cosa pública, de lo que es el Estado. Un ejemplo para no debir susceptibilidad es el intendente de Trelew. El intendente de Trelew, Adrián Merino, era veterinario, ganó una elección y ahora está a cargo del Ejecutivo Municipal. No digo que no tenga capacidades, es una persona de mucha trayectoria, pero es un ejemplo de que a veces a la primera llegás a la gestión. Entonces, lo que queremos hacer con Jóvenes Líderes es dotar a los futuros candidatos, gestores, decisores políticos de los próximos tres años, y digo próximos tres años porque las elecciones son en tres años, no en cuatro, para que se preparen para hacerse cargo de las riendas de Plotier, de Neuquén, de Senillosa, de Cutralcó, en un rol de concejales, de intendentes, de diputados, etcétera, y darles un paneo general, desde lo que es historia del Neuquén, sistema político, sistema electoral, ley de presupuesto, comunicación digital, liderazgo, planificación estratégica, y hemos seleccionado alrededor de 14 docentes, la mayoría de la Universidad del Comahue, para que den una instancia formativa de la mayor calidad a personas que muchas veces no van a tener la posibilidad del acceso a estos docentes por lejanía de la universidad, por dificultades económicas, entonces acá lo que vamos a hacer es becar a 50 personas para que puedan formarse con los mejores docentes que tenemos en esta región. Mirá que bueno. Y acá, bueno, acá hay algo importante también, porque acá hay gente que nos va a estar escuchando, como decís, jóvenes, bueno, ¿hay un límite de edad? ¿Cuáles son algunos de los requisitos como para tener en cuenta? El límite de edad es la edad que establece la ley de cupos joven de la provincia del Neuquén, que es de 34 años, de 18 a 34 años. Ese es el rango que vamos a tener en cuenta, respetando esa ley de cupos joven, y la idea es que sean residentes de la provincia del Neuquén, que tengan algún tipo de participación barrial, comunitaria o política, que tengan el secundario terminado, eso es un requisito indispensable. Perfecto. Y vamos a respetar una idea de paridad entre capital, entre confluencia, la zona de confluencia interior, y 50% de personas sexo masculino o femenino. Perfecto. Esa es la idea de generar esos cupos para que sea lo más representativo posible la camada de estudiante, y esos son a grandes rasgos los requisitos que hay que presentar, más un certificado secundario terminado, un currículum y un fotocopio de DNI para acreditar la residencia. Perfecto. Ahora cuando terminemos la entrevista vamos a estar compartiendo el link, porque bueno, hasta mañana, ¿cuál es el límite? O sea, mañana a 10 de abril es el límite para inscribir, o sea, no tienen que presentar todo esto mañana. ¿Cuál sería la función? Por ejemplo, Ale, mira, mañana tienen tiempo para inscribirse en forma online, y después, bueno, si quedan dentro de esa preselección, ahí van a tener que presentar los papeles que me está diciendo, ¿puede ser? No, no, tienen que presentar todo, en la preselección ya tienen que presentar todo, ponerle que en algún caso demos un día de prórroga, estábamos pensando eso también, dar un día más de prórroga, pero la idea es que presenten todo porque esa documentación es esencial para hacer el corte y hacer un tamiz de quienes pasan la preselección, porque también hay unas cuestiones centrales, el curso de programa de Juevenes Libres dura alrededor de 6, 7 meses. Ah, un montón. Entonces, la persona tiene que estar dispuesta y tiene que tener el tiempo suficiente como para 3 días al mes, más o menos, trasladarse hasta la ciudad de Neuquén. Bueno, los traslados van por cuenta de la legislatura, por eso es una beca integral, pero bueno, si trabajan de manera privada o en el Estado, tienen que saber que 3 días al mes los van a tener que destinar a viajar al complejo Casa de las Leyes. Perfecto. Rodolfo, y alguna de las consultas, bueno, por ahí se me va ocurriendo, así mientras vamos durante la charla, puede ser, bueno, en el caso, bueno, con la beca y todo eso, si tienen que pedir tanto permiso o en algún municipio o en alguna parte privada que estén llevando adelante algunos de estos jóvenes interesados, desde el complejo o desde la legislatura, ¿van a poder contar con algún certificado de presencia? Me imagino todo eso como para que lo presenten o algo durante esas jornadas. Sí, sí, en ese sentido no hay ningún inconveniente, se tramita, no hay ningún problema. Excelente. Bueno, entonces decimos que hasta mañana, ahora vamos a publicar, vamos a publicar el link, bueno, en el mismo formulario van a tener que cargar todos estos datos, las edades van entre 18 y 34 años, y la idea de esto, y bueno, y acá también vamos a hablar un poco, porque seguro van a decir, ah, no, pero depende del partido político, no, acá no hay bandera política, la idea es invitar a jóvenes de la provincia con residentes acá, es importante que tengan el secundario completo, que residan en la provincia. ¿Hay un mínimo de tiempo con mínima residencia en la provincia, Rodolfo? No, no, porque generalmente no ponemos ese requisito porque pensamos gente que ya reside en la provincia, no, la residencia mínima en la provincia más bien tiene carácter para cargos electivos, que este no sería el caso, este es un programa netamente formativo. Y respecto a lo primero, nosotros no le preguntamos dónde milita, sino si milita, es decir, si milita barrialmente, de manera comunitaria, de manera política, porque la idea es que la persona tenga algún cierto interés en la cosa pública, no nos importa la bandera política, sino que tenga un interés en transformar la sociedad. Qué bueno, buenísimo. Bueno, entonces, bueno, se va a hacer un... Bueno, ¿cómo viene el tema de las inscripciones, Rodolfo, en estos días? No, venimos muy bien, muchísimos inscriptos, ya estamos creo que alrededor de 70, 75 inscriptos, y bueno, tenemos todavía dos días más por delante, pero bueno, no importa que hayamos pasado el tope de los 50, porque como yo digo, es una preselección, después hay que ver bien el formulario, alguno que no presentó la documentación, alguno que se anotó dos veces, alguno que es de la provincia, que nos pasó de la provincia de Buenos Aires, bueno, ya esa persona está fuera de tu programa. Claro, sí, sí. Entonces, que no tengan miedo la gente que nos está escuchando, que se anote, que pueda entrar en la preselección, que lo central para nosotros es los cupos que yo te dije. Un cupo para el área de confluencia, un cupo más importante para el interior, y una prioridad para que haya 50 y 50 varones y mujeres. Con esto no quiero decir que se va a cumplir a rajatabla, sino que si está desbalanceado, se va a inclinar por respetar el cupo. Y hasta ahora, no va a ser un requisito de corte eso, sino el requisito de corte, por lo que venimos viendo, va a ser la residencia y algunos problemas de inscripción, o que no pueden participar, o que están pasados de edad, o que son más chicos. Por ahí viene el corte que vamos a ir dando, por lo que vamos viendo. Excelente. Bueno, estamos en comunicación con Rodolfo Paniceres, coordinador del programa Jóvenes Líderes, el programa que se enmarca en las políticas de formación, como él decía, promovidas por la actual vicegobernadora Gloria Ruiz, busca capacitar a más de 50 jóvenes destacados seleccionados a través de una convocatoria abierta. La iniciativa ofrece una formación integral en 14 módulos que abarcan desde el liderazgo político y la gestión política, hasta el desarrollo sostenible y las políticas ambientales. Bueno, como decís vos, Rodolfo, que estás, o sea, hoy tomaste la voz del mando, o sea, la voz de esta entrevista, pero bueno, atrás de todos ustedes, todo un trabajo de equipo que llevan de ahí desde la parte también de Pablo Ruiz, de todo el equipo y la organización. Bueno, gracias por tu tiempo, muchos éxitos. Bueno, tenemos abierto acá siempre el micrófono y las cámaras para la localidad de Plotier y bueno, para toda la provincia que nos están escuchando, éxitos en esta capacitación de Jóvenes Líderes. Y bueno, para lo que quieras, dejar algún mensaje para toda la población que te están escuchando en este momento. Bueno, primero que nada, muchas gracias por darle difusión. Desde ya te vamos a invitar al lanzamiento del programa para que puedas ver in situ cómo se desarrolla y puedan tener acceso a la primer clase, que va a ser una clase magistral de juventud y política, a cargo de Pablo Bomaro. Y nada, que la gente, si puede inscribirse, que lo haga. Es un programa muy interesante. Realmente se va a hacer todos los años, no se va a hacer por única vez. Y bueno, que le metan, que apuren con los trámites, que pueden ser parte de los futuros líderes de la provincia de Neuca. Qué bueno. Rodolfo, que tengas una excelente jornada. Gracias por atendernos. De nada, hasta luego. Un abrazo, chao, chao. Bueno, estábamos en comunicación con Rodolfo Paniceres y con respecto a esta capacitación que se va a llevar adelante en este programa directamente desde el complejo Casa de las Leyes junto a la legislatura para capacitar a jóvenes líderes en este... Vamos a publicar durante el transcurso del día, vamos a publicar el link para que se puedan inscribir. Así que bueno. Gracias.